que la mujer se pueda vestir más cómoda sin que, claro, hay gente que se viste demasiado vulgar, seamos honestos, ¿no? Y que esa ya provoca otras... Pero ya, ¿cara quién? Pero que más con una falda también, eso es muy cierto. Pero ahí es, ¿no? Ahí es bien que cada quien... Es cierto, o sea, chavos, a ver, hombres, si les gusta que nos pongamos vestidos bonitos y todo, también motiven a las mujeres que pase eso, pero bueno, ya no estamos... Yo creo que lo que te pasó fue positivo, Dalis, porque lo que tú estás creando es una controversia. ¿Y qué es lo de Britney Spears o lo de la falda? No de Britney Spears, porque tú dices, pienso esto basado en esto y esto. Y tiene la gente el derecho a decir, yo estoy en contra de lo que tú dices basado en esto y esto y esto. Sí, sí, sí. Si lo que hacen es descalificarte... Es eso. Ya está mal. Ah, eso es a lo que voy, que no hay una tolerancia. Ahí está. Y luego yo creo que hay un tema aquí muy peligroso, que es el tema de, digamos, de la seriedad. Por ejemplo, yo sí siento que hay mucha gente que se llama en mi área sexólogos, psicólogos... De todo. Y entonces, esa gente no se da cuenta. Yo esa gente la metería en la cárcel. Sí, claro. De verdad. O sea, si tú dices que eres psicólogo, presenta tu licenciatura en psicología. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí creo que hay ese problema. Luego está el problema de la teoría del susurro, ¿no? Yo te digo, me han dicho que Britney Spears es hombre. Y entonces lo vas pasando y al final Lady Gaga le pasa eso. Entonces, si tú te enteras de una noticia, dices, por ejemplo, lo que pasó, según la revista El Mundo en España, el Vaticano dijo esto y esto y esto. Yo pienso que... Pero también hay que decir la fuente porque mucha gente suelta pinceladas de lo que se llama cotilleo, chisme, que pueden hacer mucho daño. Y ese es el problema. Hay una libertad de expresión ahora mismo que es, digamos, está mal utilizada porque lo hace para desacreditar a otros seres humanos. Y eso está terrible. Y lo peor es que nosotros somos puente de eso. En vez de decir, tú dices eso, no me dices la fuente, te bloqueo, lo retuiteas. Y eso está mal. ¿Ustedes sienten que los medios o los comunicadores de repente abusan de eso, lo justo lo que estás hablando ahorita? Yo sí creo que es mucho. Yo creo que hay gente, no se puede generalizar, ¿no? Obviamente hay gente que realiza muy profesionalmente su trabajo y todo, pero yo creo que hay gente que tiene un micrófono, tiene una cámara, me estoy apoyando de esto para decir todo lo que quiera. Y yo creo que es mucho de lo que hemos estado diciendo. Está bien dar tu opinión, está bien, a la gente le gusta que des tu opinión. Pero en base a qué? Siempre debes estar basado en algo y estar súper empapado de la información que vas a decir, ¿no? Nada más es así, voy a hablar por hablar para que la gente me escuche. Es súper importante nosotros como conductores llevarles información certera, ¿no? Incluso igual neutral, ¿no? Simplemente mostrar la información y que cada quien opine lo que quiera. Es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque una cosa es que digas, mi opinión es que no me gustó. O mi opinión, o lo que dices, ¿no? La fuente de información fue tal medio a otra cosa que de repente agarras la nota. Y ya está. Y la transmites. Entonces ya, como dices, se arma el chismedio, el chismedio y de repente fue una nota más grande. Y no fue como lo que dijo Dalis, lo que dijo Silvio Almedo, lo que dijo ya se asesinó, de repente ya es la nota, ya fue la información. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, hay una fuente, como estoy constantemente sacando noticias de sexualidad y psicología, yo siempre digo la fuente porque después, siete meses después, hay otra investigación que lo contradice. Entonces no la digo yo, lo dice otra persona. Entonces el problema que pasa es que lo dicen, Silvio Almedo dijo, no, no, Silvio Almedo no dijo. Silvio Almedo dijo que en una investigación publicada por la revista Llama, Llama, también se puede llamar, dice esto. Eso, y yo creo que también es el exceso de malas palabras porque a uno le falta vocabulario. Sí. Ah, eso es muy importante, claro. Eso pasa mucho. Yo, por ejemplo, ahorita que dices lo de las malas palabras, me acuerdo que la primera vez... Y yo soy la peor. Si yo me colocas con tres amigos en España... A eso voy, a eso voy. Por ejemplo, yo cuando fui a España, la primera vez, además del hermoso país que tienes... No, ¿cómo hablamos? Terrible. Me llamó mucho la atención que en la televisión se dicen groserías y que los niños, o sea, dicen groserías, pero curiosamente los papás no los regañan y, curiosamente, hablan mejor que aquí que vas a una primaria, a una secundaria, que lo único que te dicen es groserías como en un rollo contestatario. Allá es como muy normal y me llamó la atención que en la televisión dejaban que digan groserías y eso hace que se disminuyan. No sé, yo hay programas aquí mismo en México, en canales de cable, que yo veo y digo, ¿cómo dejan que este hombre diga tantas groserías? O esta mujer diga tantas groserías. Y es que es ese rollo, es como en... Yo tengo una anécdota muy fuerte porque en España, para decir traserito, dices pulito. Y es una palabra que ves los anuncios y dices pomada para el traserito. Sin diminutivo. No, y sin diminutivo. Ok. Y entonces yo una vez, en aire, lo dije, pero porque eso no es una palabra grosera aquí. Claro. Igual que tomar, para no decir la otra palabra. O sea, todo el rato estamos cogiendo. Pero porque coger es agarrar. Agarrar. Entonces, imagínate, entonces, eso yo no lo veo grosero. Pero es que el problema es que en España estamos todo el rato defecándonos en las personas. ¿No? ¿No has oído? Todo el rato. Sí, sí. Me amo en nada. Me amo todo el rato. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Y pasó justamente cuando muere Franco. Porque la libertad, en muchas ocasiones, se volvió el libertinaje. En uso del lenguaje, en uso de... Por ejemplo, había muchas películas porno. Y ya poco a poco están volviendo, estamos volviendo, digamos, a un nivel. Yo creo que el mexicano, el español que se habla México es excepcional. Excepcional. Porque hay muchas palabras y es muy rico. Pero ya empezamos a sobreutilizar palabras. Yo la primera. El M-A-M-E. Este ya lo he suelto. El no. Todo el rato. Sí, claro. Ya se me pegó. Ya se me pegó. Oigan, ¿y ustedes, por ejemplo, en qué medio creen que se restringe más a la hora de libertad de expresión? ¿La prensa, radio o televisión, por ejemplo? ¿Qué piensas de hacer? Yo creo que las tres, por igual, son medios diferentes. Pero yo, por ejemplo, que estuve haciendo mucho tiempo radio, es la misma responsabilidad. Tener un programa de radio o tener un programa de tele. Pero sabes que en televisión estás 100% expuesta. Porque la gente te está viendo en el momento en el que estás diciendo las cosas. Sí, claro. En radio es muy diferente porque igual lo estás diciendo, pero nadie te ve y nada más es tu voz la que lo está diciendo. Sí, porque igual estás diciendo, ¿no? Dónde una nota y dices, entonces está increíble. No importa, ¿no? ¿Sabes? Y aquí todo el mundo te está viendo, ¿no? Yo creo que son las tres por igual y cada uno tiene un impacto diferente, ¿no? Yo creo que va a cambiar la ley. Yo creo que va a salir una ley como la que salió en España del defensa del honor. Si alguien dice algo, te voy a poner un juicio. Deberían. Deberían. Claro, claro. Porque ponemos a lo mismo. Una cosa es que digas, yo pienso, yo opino. Otra cosa es, ya si les... Ya sabes, un ejemplo. El problema es, no tienen noticias la gente y las crea. Tienen argumentos de repente, ¿no? De repente no hay argumentos también para hablar de... O noticias, se lo inventan. Vamos a inventarnos el noviazgo de esta con esta. O la orientación sexual. Claro. O lo que sea. Entonces yo creo que también tenemos que tener en cuenta que se puede hacer mucho daño a mucha gente. Sí, y no nos damos cuenta de eso. Oye, y también hay otra parte que a mí me choca. De repente ver, tanto en programas como cantantes, como actores, que de repente se las dan de defensores de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Y no son congruentes con lo que están diciendo y con el mensaje que van llevando. Ya sabemos que el sexo vende. Ya sabemos que, híjole, abajo los gobernantes y arriba el pueblo vende. Ya lo sabemos. Ya sabemos que hay temas que cuando tú lo digas en un concierto o en la televisión o en algo, van a vender y la gente te lo va a comprar. Ya lo sabemos. Pero, ¿qué haces tú para seguir siendo congruente con lo que estás diciendo y para actuar, ¿no? En base de... Mucha gente no lo hace. Entonces es la libertad de expresión de nada más alborotar a todo mundo. Y al final sigue haciendo lo mismo y abusan de eso. Abusan mucho de eso y se sienten y se les va la cabeza. De verdad, yo ahorita en el video latino estaba viendo a varios que dan con ese mensaje, que dan con ese mensaje y dices, bien, qué bueno que digas ese mensaje y ocupes el escenario. Pero no abuses. Pero, no, pero haz algo. O sea, dime que estás dando el mensaje pero que hiciste algo al respecto. Dime qué hiciste. No, no, o sea, porque nada más conlleva el mensaje. Es que de repente tener un micrófono en la mano también es muy fácil simplemente hablar y hablar y hablar y hablar. De verdad no hay que se vuelve loca. Pero hay que sostener también lo que dices, ¿no? Yo tengo una opinión encontrada en ese sentido. Yo creo que es muy difícil meterte en temas políticos. Porque de entrada si vas a tener un escenario, hablar de temas políticos, de entrada tienes que saber, ¿no? Lo que estás hablando. Y yo creo que a mí me parece a cierto punto bueno que la gente utilice su popularidad, su fama para llevar mensajes de paz o de política. Por un lado está bien, me parece increíble, pero también, o sea, no puedes llevar...